Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en este nuevo set y grabando acá los videos para ustedes y les traigo a este chamaco que le regrabamos video hace poco porque se ve más lindo de lo que estaba hace un mes, un mes y medio. Se ve más ancho y justamente vamos a aprovechar para explicarles que esto sí llega a pasar ocasionalmente, ¿no? Es raro, pero sí llega a pasar. De hecho, él tenía la carita más como de su mamá, un poquito más afiladita. Ahorita ya se ve un poquito más ancha, más como su papá, que es Crumbel. Crumbel es un multicampeón ruso que importamos y lo hicimos también multicampeón acá mexicano y es de otros países también campeón. Y este niño nació el 9 de septiembre. Quiere decir que octubre, noviembre, diciembre, enero. Tiene cuatro meses y unos días. También, si se dan cuenta, en la muda ya está comenzando por aquí, aunque sigue viendo cachetón, pero debería de estar. Todavía más muda de pelo, o sea, más peloncito. Y la verdad es que se ve muy bien. Se ve bastante bien para la edad, para la etapa en la que está. Y sí llega a pasar esto, ¿no? Que a veces es como en los humanos. De repente decimos, es que de niño o de más chiquito se parecía a la mamá, pero ahorita ya se parece más al papá. Sí llega a pasar esto. No es tan común, pero este es un ejemplo. O más bien, él es un ejemplo de lo que está pasando. Si se dan cuenta, también la cara al ser más anchita, pues se ve más de oso, ¿no? Las orejas son totalmente de su papá. Que por ahí también pueden ver el video de Crumbel, que es su papá que está ahí en nuestro canal de YouTube. Y también pueden ver el video de este chamaco completo en nuestro canal de YouTube. Justamente como les dije, el papá es Crumbel y, voy a leer por acá, porque luego se me olvida, el abuelo de parte de la mamá es Starkey. Starkey también es un campeón joven ruso, que importamos ya campeón joven de Rusia. Lo hicimos campeón de México y también campeón de Costa Rica, ¿no? Y en su pedigree, 7 de sus 14 antepasados son campeones en belleza. Es decir, es un chamaco, es un cachorro que viene de línea de campeones. Línea de campeones justamente de esto que les expliqué, ¿no? Recuerden que son 14 antepasados los que vienen en el pedigree normal. Digo, se puede pedir de repente que salgan más ancestros, obviamente con un costo extra ahí en la federación. Pero 7, es decir, la mitad de sus antepasados en el pedigree, son campeones. Ahora, recuerden que en el pedigree, pues viene ahí el nombre del ejemplar, del Pomerania, y arriba dice títulos y sale campeón de México o de Estados Unidos o de Rusia o de Tailandia o de los campeonatos que tengan, ¿no? Aparte del color así. Entonces, como decimos también aquí, pues papelito habla, ¿no? Justamente ahí se puede comprobar que vienen de línea de campeones, ¿no? Y eso es una línea de campeones. Él pesó 1.7 kilogramos. Lo pesamos el 8 de enero. Digo, ahorita ya debió haber subido un poquito. Pero de él, así como lo ven, estamos calculando, que es un perro fuerte. Si se dan cuenta, está anchito, está fuerte, está ponchadito, como dirían algunos. Estamos calculando 2.5 kilogramos de adulto. Recuerden que estos son cálculos. Es un cálculo matemático. Digo, ya también está creciendo más. Conforme más crecen, más idea de realmente qué tamaño van a quedar. Ya se van estirando. Recuerden que los poms y los perros en general crecen muy rápido. El desarrollo es muy rápido, totalmente diferente al de los humanos. Si se dan cuenta, está acá. Vean la pata, la cara. La verdad es que a mí me fascina, ¿no? Es un niño muy, muy, muy bonito. Y bueno, como les comentaba, a los 6 meses de edad, prácticamente los poms, las razas enanas, dejan de crecer. Entonces, están en muda de pelo. Que les digo, él tiene un pelo increíble porque para estar en muda no se le ve casi la muda, como les comenté en un principio. Y más o menos a los 6 meses, justamente cuando dejan de crecer, cuando mudan dientes, los dientecitos de acá, que justamente se les caen como en los humanos. Los de leche y salen ya los de adulto. Este, es un indicador de que ya dejaron de crecer. Y de ahí comienza todo el pelo nuevo, todo el pelo de adulto. De hecho, en el video pasado se veía más negrito de estos sable que tiene. Ya se ve más naranjita, más naranja claro. Por ahí, a ver si ahorita, en la siguiente historia les pongo el video pasado de cómo se veía hace un mes, mes y medio. Y justamente para que nos crean, ¿no? Porque hay personas que les es difícil creer un poquito el cambio de color en los naranjas sables. Y de, justamente, de características, ¿no? Por la muda de pelo. Digo, poco a poco, ya las personas van conociendo, sabiendo, enterándose de los procesos de los pomeraniens, ¿no? Y justamente la muda de pelo que tenían mucho bullying estos chamacos. Bueno, pues les dejamos que tengan bonita tarde, mañana o noche. Y recuerden ver su video completo ahí en nuestro canal de YouTube. Saludos.